... Bernal Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Comunicación Público, presenta acá en la ciudad de Palpalá, visitando, conociendo lo que es el CILO y el Cine Alto Sonos Apla. Sí, tenemos mucho entusiasmo en trabajar con el Intendente, nos parece que hay una gran posibilidad, que tenemos que ver todas las energías que hay dispersas, reunirlas en un solo proyecto, quizás dotar a Palpalá de una nueva herramienta de creación de empleo, pero ese empleo que tanto obsesiona al presidente Macri, que es el empleo de alta calidad intelectual y de cerebro intensivo, como se suele decir, y creo que acá están dadas todas las condiciones. La ciudad de Palpalá está siendo contada a nivel nacional, sabemos que está visitando diferentes puntos del país y hoy presente acá, eso quiere decir que va a haber una relación estrecha entre la nación y la ciudad de Palpalá. Bueno, eso venimos, nosotros pensamos que dentro de este gran marco que es el Plan Belgrano y el fomento y el desarrollo del norte argentino, lo que tiene que ver con las industrias del conocimiento y las industrias audiovisuales, son una herramienta muy importante y Palpalá podría aspirar a una reconversión en esa distracción. Estuvimos recibiendo al ministro del Sistema de Medios Públicos de la Argentina, estuvimos también con Gabriela Ricarde y estuvimos también con Alberto Ligalupi. Ellos están dentro de lo que es el Sistema de Medios Públicos y estuvieron realizando una visita justamente por la situación del silo, este espacio que estaba abocado a la tecnológico y que a partir de este nuevo organigrama nacional el silo pasaría a formar justamente parte del Sistema de Medios Públicos. Ellos estuvieron haciendo un recorrido en general de la ciudad y de aquellos puntos culturales históricos importantes, como fue acá en el Centro Cívico, estuvimos en el Cine Teatro Alto Jornosapla, estuvimos también en el Forestal y estuvimos en la mina el 9 de octubre. Hay una mirada de redireccionar todo en general y hacia dónde vamos, si bien este espacio es un espacio que nosotros pensábamos que iba a ser tecnológico, lo cierto es que ellos están apuntando este espacio como un lugar para la producción netamente audiovisual y de alguna manera lograr la federalización de los contenidos públicos a niveles nacionales, que esto lo que ellos nos contaban un poco, lo que nos hacían a modo de relevamiento, era que si bien hubieron muchos planes para hacer que la producción audiovisual esté en todo el país, lo cierto es que era muy reducido, que quedaba sujeto a pequeños grupos en algunas provincias que tampoco tenían gran trascendencia, entonces de alguna manera se buscaría a partir del silo de acá de la provincia de Jujuy y del silo de la ciudad de Bariloche, poder de alguna manera descentralizar la actividad audiovisual. Bueno, primero me sorprende la calidad de máquinas que tienen, la calidad de gente, la calidad de personal y de diseño que tienen. Las debilidades es que por ahí tiene que tener un proyecto más formado y que sirva a medios, esa sería la debilidad más grande que encontramos, pero eso no significa que no se pueda realizar, la idea es seguir marchando desde ahí para crearlo. ¿Cómo ha visto la ciudad? Sabemos que también ha estado en la provincia y también está visitando otros puntos en el país. ¿Cómo es esta visita desde Nación haciendo participar a las provincias y a las ciudades que hay en ellas, no? Les digo la verdad, casi recién empezamos, ustedes han sido de los primeros y esa es la particularidad de eso, que ustedes tienen un CIARDI y CIARDI hay solamente dos en el país, en el interior, uno en Bariloche y otro acá, o sea, son privilegiados, digamos. Ojalá puedan mantenerlo y activarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!